Hoy los nervios se hicieron presentes en las escuelas, y es que comenzó la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico, conocida como Enlace. Para algunos fue difícil, para otros pequeños muy fácil, pero cansado, pues prácticamente se pasan todo el día haciendo el examen. Pues está fácil, pero dura mucho, pero sí está bien, porque ahí, por ejemplo, si tenías que hacer una suma, pues la hacías ahí y así, y más te preparan también, porque te dicen van a venir esto y esto y esto. Según la Autoridad Educativa, los estudiantes están preparados para responder este tipo de prueba que comenzó hoy y termina el 27 de este mes, para más de 245 mil alumnos de 1.555 escuelas, de ellas 1.094 son primarias y 1.461 secundarias. Los directivos de los planteles también esperan mejorar los resultados, pues aseguran que prepararon a los alumnos, como lo comenta la directora de la primaria Benito Juárez, una de las de mayor tradición de Cuernavaca. Los niños están en constante preparación, no nada más por el hecho de que llegue el examen, ya está uno al frente. Los maestros son maestros muy capacitados, maestros de mucha experiencia, que desde luego tratan de sacar a sus niños adelante. Los estudiantes de todo el país son examinados en las materias de Matemáticas, Español y Geografía. Cada examen se realiza en tres sesiones de 45 minutos cada una y esta es la sexta ocasión en la que se realiza la prueba enlace. Y la meta para la autoridad es mejorar los datos arrojados en años pasados que fueron malos o al menos por debajo de lo deseable, ya que la mayoría del alumnado se ubicó en los niveles de Insuficiente o Elemental. Esto tanto en habilidades matemáticas como lectoras. Con imágenes de Víctor Torres, La Olin Preciado, Zona Centro Noticias.